El proyecto como tal es un proyecto de innovación donde se están uniendo varios municipios del departamento de Caldas en la parte de gestión cultural, organizaciones, entidades, personas artistas, todas las personas que tengan o estén involucradas en el sector cultural para aprender a hacer una parte de presupuestos, de cómo organizarnos, cuál es proyecto de vida, o sea, todo muy encaminado a que no solo tú tengas una idea, sino que realmente la puedas desarrollar y se convierta en una idea sostenible y entonces tener mucho más que vender, mucho más que mostrar y apropiarnos de nuestra zona, crear una identidad más fuerte y saber entre nosotros mismos qué tenemos para ofertar para poder también mostrarlo hacia afuera. La Universidad Nacional nos brindó el acompañamiento y el asesoramiento, la capacitación directamente en cada uno de esos municipios que son Anserma, Aguadas y Viterbo. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.